Recién me dijeron, hace dos minutos que viniste a verme, que estás por acá. Levantá la mano, mi amor, quiero verte. Dejar de quererte no logré jamás, y pensar que amor sin papel es así, nomás es el nuestro. Pero es tan profundo, no hay otro igual. Hay tanta ternura, hay tanto cariño de amor, como niños sabemos llorar. ¿Qué tal? Buenos días, Edgar, un gusto saludarte. ¿Cómo está Isaura? ¿Cómo está Pablito? ¿Cómo está todo el equipo? Improbador, sauceño, estoy yendo camino a posar el club. Edgar, ¿cuántos años hace que andás con la música chamamesera? Mirá, hace tantos años que ya perdí la cuenta, hermano. Sí, mirá, en el 71 arranqué con Marianito Miño, Eduardo Miño, después con María Ofelia, después con el estilo de mi grupo. Vamos siempre a cantarlo, ¿no? El amor, lo que me gusta. Y siempre y cuando que la gente me apoye y me acompañe en tus ideas, seguiré hasta donde pueda, ¿no? Porque me encanta. Así es. Y Edgar, ¿cómo llegó el chamamé a tu vida? Es de familia, ¿no es cierto? Desde muy chiquitito. Sí, sí, mis hermanos, ¿viste? Y mi padre también, el dar a música. Y bueno, se me dio por hacer lo que hago, que gracias a Dios no me quejo de mi suerte, porque siempre digo que para mí me dio más de lo que me tendría que dar la suerte. Me dio una sorpresa muy linda con la música. Llegué a lugares que nunca pensé, la zona de Santiago del Esquero, la zona de San, la zona de lugares que nunca pensé. Y bueno, y el pintoral, por supuesto, es todo lo que a mí, ¿no? Edgar, ¿y cómo es el proceso de la creación? Porque la mayoría de los temas son tuyos y de los muchachos que te acompañan hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, todos los temas que canto, en mi autoría puedo tener con otros colegas. Nunca, nunca grabé un tema que no sea de mi autoría, hablando de los cantados, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso que gracias a Dios estoy llegando a los 700 temas registrados en Sadaí. Porque vivo haciendo acciones y no solo para mí, ¿no es cierto? Porque alguno puede decir, pero ¿cómo con 20 discos va a tener 700 temas? No, no, lo que pasa es que yo vivo para varios artistas y bueno, y muchos resultados y todas esas cosas y ya he participado en el tema, ¿no? Así que, no, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Cuando me veas sonriente. Cuando me veas sonriente de la mano y ya sin pena, te vas a cortar las venas, te vas a querer matar. Ahí te vas a acordar de lo mal que me tratabas, te reías, te burlabas, ya te voy a ver llorar, pero no importa. Dejame nomás mi vida con mi angustia y con mis penas, si hace rato me doy cuenta que soy poco para ti. Quizás porque soy humilde no me merezco tus besos, me quedaré con tu imagen. Con mirarte soy feliz. Cantándole al amor, ¿qué anécdota más importante te acordás? ¿Significativa? La más significativa alguna que era la pucha, no pensé que esto me iba a pasar. No, la verdad que yo escribo mucho, escribo mucho por las cosas que pasan. Te cuento a una persona de lo que pasó con su pareja y me queda todo enseguida como que me arreglo de tres cositas. Ya está el tema. Y es un tema que después es éxito, porque la verdad es que una de las cosas que, más allá que Edgar también tiene sus críticos, hay que todos, bueno, como todos, ¿no? No, 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 no sé si como todos, porque no creo que haya un chamamacero que sea tan criticado como yo. Pero de primer disco, Pablito. De primer disco, de aquella vez cuando Quiero hacer el amor con vos, me criticaron muchísimo. Después viste, vino, me hiciste lo que quisiste, te odio, basura, chorra. Siempre saco un tema para que me critiquen. Para dar de qué hablar. Para dar de qué hablar, sería esto. No, no sé, viste, pero la gente que me conoce bien, como digo, siempre no saben que no tengo rencor ni nada de nadie, ni forma de escribir, porque siempre a alguno le pega eso. Y lo lindo que esos discos fueron los discos que más vendí. Increíble. Cuando me diste tu cuerpo, florecieron los nogales. Más de un millón de zorsales nos dieron su serenata. La luna bañada en plata desde el cielo nos miró. Una estrella se escondió para no ver tu partida. Un pedazo de mi vida también se marchó con vos. Y debe ser por eso que en cada rostro que miro te buscan mis ojos tristes. Y en cada boca que beso voy buscando tu pasión. Ambulando por la vida desde el día que te fuiste. Te llevaste al despedirte contigo, mi corazón. Bueno, Edgar, muchas gracias. Y estos minutos finales para que vos saludes a tu público, a tu gente, porque esto también lo vamos a ver después, seguramente, en el programa de televisión. Bueno, lo voy a decir al recitado. Lo voy a decir al recitado, por lo menos, ya pasé a los 60 ahí, por ahí. Saura, acá para acá anda, por ahí también. No, ¿qué pasó? Hoy lo vamos a escuchar y voy a tener el gusto de presentarlos y ahí seguramente entre eso y otros éxitos más vamos a compartir con la gente y el anticipo, obviamente. Bueno, esto es para todas las que tienen 30, 40, 50. Ahí entro, hasta ahí. 40 y pico. ¿Sabes por qué? Porque dice, si para vos ya soy viejo porque pasé los 60, 30, 40, 50, tendrás mi preciosa flor. Me apasiona tu candor de ver y tomar conciencia que el amor con experiencia se goza mucho mejor. Le mando un beso, los quiero mucho. Estamos viendo. Solo me quedan tus fotos, mi casa te está esperando. Triste me paso llorando, no te lo puedo negar. Me da vergüenza contar que no es lo que me pasa.